Ayer mientras hacíamos el programa, yo de hecho hice un comentario antes de despedirnos. Me llegaron 8 o 9 decretos que son de acceso público, porque la provincia de Santa Fe desde hace muchos años tiene acceso a la información pública. Deberían serlos, yo intenté buscarlos por derecha y nadie los encontraba por derecha porque evidentemente no están expuestos o no están todavía difundidos para todo el mundo. Pero bueno, alguien me pasó los decretos en donde se concretaba la designación de 41 asesores en la administración del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, yo esperé unas horas porque digo, che, esto me imagino que se hará público en los medios de comunicación, si me llegaron a mí, les llegarán a los otros. Bueno, esperé la emisión de los diarios, esperé los portales, esperé, bueno, lo cierto es que 6 de la tarde no había ninguna información respecto a esto. Y yo solamente había puesto un Twitter que decía, bueno, en plena emergencia Zahín nombra 41 asesores, qué sé yo. La cuestión es que a las 6 de la tarde dije, bueno, lo voy a publicar porque finalmente es información pública y corresponde que lo hagamos. Esto se publicó, es decir, una nota que se llama, en plena emergencia Zahín nombró 41 asesores. Los decretos que llevan la firma del propio Zahín, de Walter Agosto y de Omar Perotti, que fueron firmados el 11 de mayo, bueno, sí, designan en muchos casos a personas en cargos vía contrato de organismos que todavía no fueron creados. Esto despertó un enorme malestar en los otros ministerios a los que les están negando nombramiento del secretario privado. Y además es una situación insólita en un contexto de emergencia cuando los municipios y comunas están con enormes dificultades para afrontar sus gastos y el Ejecutivo Provincial está subejecutando, ayer lo escuchábamos a Caco Cándido diciendo que de 3.000 millones solamente se distribuyeron 300, o sea, el 10% de lo que le corresponde a las comunas y municipios. En un contexto en el que la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario están con el transporte paralizado desde hace 11 días porque la provincia no manda la plata que tiene que mandarle para subsidiar y de ese modo no hay forma de que los municipios puedan pagar a las empresas y de este modo reactivar la situación. Estamos hablando de las dos principales ciudades sin transporte. En un contexto en el que los empleados públicos están con los sueldos congelados, en un contexto en el que los trabajadores de la salud no están recibiendo los bonos ni el nacional de 5.000, ni el provincial de 3.000, en un contexto donde a los empleados públicos los amenazan con un decreto, con despedirlos y incumplen la cuarentena, en fin, en ese contexto aparece esto, que son 41 designaciones de personal vinculado al Ministerio de Seguridad por el Ministro de Seguridad que calificó al gobernador como un hombre con formación de concejal, un intendente. Y evidentemente esto consagra una especie de laudo o decisión de Omar Perati de fortalecer la figura de Marcelo Zahín. No se me ocurre por qué Marcelo Zahín podría nombrar a 41 asesores para no quedarse. Se entiende, ¿no? La verdad que hay mucho ruido, me decían hoy en la mañana, mucho ruido en los ministerios, mucho ruido, porque no era un contexto para que Zahín se despachara con 41 nombramientos. Si tenés la página, Martín, si se te complica, no. Podemos ir pasando decreto por decreto. El decreto 405 autoriza 3 contratos dentro de la órbita de Subsecretaría de Control Institucional por montos de entre 70 y 90 mil pesos. El 403 autoriza 2 contrataciones dentro de la órbita de la Secretaría Privada del Ministerio de Seguridad con montos de 60 mil pesos. Seguidamente se decreta bajo el número 406 y con la misma fecha, en la órbita de la Secretaría de Política y Gestión de Información del Ministerio de Seguridad, 11 contrataciones, 6 de ellas para trabajar en el Observatorio de Seguridad Pública, 2 en la Agencia Provincial de la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego y los 3 restantes en la Subsecretaría de Política de Seguridad. En el anexo B se consignan sueldos de entre 60 y 90 mil pesos. En el decreto 407 se autoriza bajo la órbita de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente del Ministerio de Seguridad, 2 contrataciones con montos de 70 mil pesos. El decreto 408 autoriza 10 contrataciones de profesionales para desarrollar tareas en la Secretaría de Seguridad Pública con montos que también se fijan entre 60 y 90 mil pesos, todos mensuales, ¿no? El decreto 404 autoriza 3 contratos destinados a la Subsecretaría de Bienestar y Género de la Policía con 70 mil pesos. Y el 409 autoriza 10 contrataciones, en este caso para cumplir funciones en la Secretaría de Gestión Institucional y Social de la Seguridad. Secretaría de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, el Ministerio de Seguridad. Bueno, en total son 7 decretos firmados por Sain y Agosto y refrendados por Perotti que estipulan 49 nuevos agentes que trabajarán bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Hay mucha calentura en la policía también porque, dice, nos falta personal en la policía. Y acá se está poniendo gente con mucha plata en los escritorios. Y estamos asistiendo a un espectáculo bochornoso de los resultados de la seguridad, ¿no? Estamos ante los índices más grandes de crímenes que recuerde Santa Fe en los últimos 20 años de manera proporcional. Es decir, este año, desde que asumió el gobierno hasta esta fecha, proporcionalmente es el año de mayor cantidad de crímenes. Es increíble la cantidad de asesinatos que se están dando, tanto en Rosario como en la Ciudad de Santa Fe. Todos los días te gotea uno, uno, uno. Hay más de 200 crímenes. Es una cosa demencial lo que está pasando en la provincia de Santa Fe de la mano de aquellos que vinieron a decir que traían la paz y el orden y que tenían las soluciones para resolver el problema de la seguridad de Santa Fe. Yo no les voy a pedir que lo solucionen porque yo siempre supe que era un tema complejo. Ahora, como dice el diputado Fabián Pablo Oliver, salgan a decir que ustedes tampoco sabían cómo hacerlo y que le mintieron a la gente. Ahí está, ahí está. Es la página. Si vas pasando hacia abajo, vamos a poder mostrar todos los decretos, que es lo que me interesa que la gente vea. Porque, ¿qué me pasó con esto? Me pasó que enseguida saltaron los macarras de la moral a decir vos no tenés derecho a poner los nombres de las personas designadas, vos no tenés derecho a contar esto que tiene que ver con una actividad propia del ministerio. Pero sí, yo tengo, primero, tengo derecho, porque es información pública. Las personas que se vean afectadas, porque ahí aparece su nombre, lo siento, todas las personas que ocuparon o ocupamos cargos públicos tenemos la obligación de que sea público que los ocupamos. No es una información reservada. Y también es cierto, ahí están los decretos, y también es cierto que se puede discutir la importancia o no de nombrar gente en seguridad en otro contexto, muchachos. En otro contexto. ¿Cuál es el contexto? Y el contexto de, che, si hubiera transporte en Santa Fe y Rosario, bueno. Si los hospitales estuvieran abastecidos, bueno. Si los trabajadores del resto de la administración pública estuvieran cobrando lo que tienen que cobrar, bueno. Si el resto de los ministerios estuvieran, por ejemplo, Santa Fe no tiene directora o director de la regional cuarta de educación, tema del que vamos a hablar ahora. No tenemos directores en la regional de educación. O sea, no hay personal responsable de la regional de educación. Y nos encontramos con este disparate de la designación de 41 personas en el Ministerio de Seguridad. Yo lo siento, muchachos. Hubo gente que me dijo buchón. No, no. Bueno, buchón es el que ventila lo que no corresponde ventilar. Yo ventilo lo que corresponde ventilar, muchachos. Yo sí que sé que están enojados, sé que Zain está furioso, sé que me dicen operador. Bueno, a ver. Yo hice lo que hace cualquier periodista. Me dieron el material. Esperé unas horas para ver si alguien lo publicaba, porque la verdad estoy cansado de publicar yo cosas que después me generan a mí este tipo de situaciones. Esperé horas, horas. Les juro, esperé horas. Me dormí una siesta. Dije, voy a dormir una siesta. ¿Viste cuando decís, voy a dormir una siesta para no escribir en caliente? Me dormí una siesta. Me levanté como a las 5 de la tarde y dije, bueno, a ver si lo publicó alguien. No lo publicó nadie. Totalmente silenciado el tema. No lo publica ni el diario La Capital, ni Rosario 3. No sé si lo hizo algún diario de Santa Fe. Ningún portal. Ahora, me llaman todas las radios del interior para hacer una nota a mí. Hoy me llamaron tres radios del interior para hacer una nota a mí. Llámenlo a SAIN, loco. Llámenlo a los funcionarios de seguridad. Busquen la otra voz. Yo no tengo más que decir. Yo hice lo que hace cualquier periodista. Me dan material. Verifico la... Constato que sea cierto. Y lo publico. Tampoco estoy imputándoles nada. Estoy simplemente mostrando lo que hace un funcionario como Marcelo SAIN, que evidentemente está viviendo otra realidad. Porque mientras, repito, los presidentes comunales no tienen guita para mantener los centros de asistencia y aislamiento. Este tipo nombra 41 tipos. Pero no para la calle y para garantizar la seguridad. Los nombra para ocupar escritorios en el Ministerio de Seguridad. Me van a decir, bueno, pero esto es el plan en marcha. Bueno, el plan en marcha requiere una ley. Todavía no hay ley, loco. No mandaron la ley a la legislatura con la creación de las policías. No están sancionados. No están creados los organismos. Qué sé yo. A mí me da mucha vergüenza lo de SAIN. Repito lo de siempre. A mí me da respeto él intelectualmente. Pero yo creo en el fondo que es un tipo que está absolutamente desequilibrado. Y esto es una prueba más de su desequilibrio. Porque pudo haber esperado que termine la pandemia. Pudo haber esperado, no sé, o nombrar dos, o nombrar cinco, o nombrar seis. Que uno dice, bueno, está bien para el funcionamiento. Pero, loco, me clavaste 41 designaciones de entre 60 y 90 mil mangos cuando los docentes no tuvieron un 3% de aumento. No está bien. No está bien. Y no es un mensaje antipolítico. Es un mensaje, al revés, de valoración de lo estatal. Porque, digo, cuando vos tenés un gobernador que, dicho sea de paso, refrendó esto y está ratificando de este modo a SAIN, que termina gastando guita en lo no urgente y termina descuidando lo urgente, y tenés un tipo que tiene problemas en la administración de la cosa pública. Y ya no hablo de SAIN, hablo de Perotti. Que, evidentemente, no le importa que le digan, sos un concejal, no le importa que el tipo este diga que los principales intendentes como Jatón y Hopkins se pasan la picha en la ropa de él. No le importa nada, no le importa nada de lo que dice. No le importa la degradación a la que somete a la población descalificándolo. Entonces, el Capitán América no solo está viviendo una realidad diferente o paralela, sino que, además, se está cagando en todos nosotros. Porque está gastando plata donde no la hay. O supuestamente no la hay. Porque es la otra duda. ¿La hay o no la hay? Si tenés guita para nombrar 41 agentes contratados, en precariedad, en precariedad además, porque ayer me estuve fijando, la gestión anterior nombraba AT, asistentes técnicos, pero lo hacía a través de decretos, y lo hacía a través de lo que se llama nombramiento público. ¿Qué pasa con estos 41 decretos? Y son contratados, entonces no aparecen en la planta política. En un acto de simulación del aumento de la planta política, porque tenés contratados. Ah, pero no aparecen designados. Bueno, pero estás disimulando que estás contratando planta política. Bueno, es decir, yo me hago cargo de lo que publico, pero muchachos, indaguen más ustedes. Cuando digo a ustedes, digo al periodismo, hagan público esto, no pueden quedarse callados frente a esto. A lo mejor pueden hasta justificarlo, pero no pueden ignorar esto. Yo espero que algún medio de comunicación hoy lo haga público. Si no, tengo razones para sospechar que hay un tongo fenomenal. Y es lo que va a sospechar todo el mundo que vea esto, y es lo que va a sospechar todo el mundo que lea los decretos. Y es lo que sospechan las casi 7.000 personas que le hicieron la nota en un puto e insignificante blog de un periodista del interior. Ayer me la escribió, me la publicó la nota, me la leyó la nota en Buenos Aires, Enrique Vázquez, y hoy creo que lo iba a hacer Reinaldo, si te case. Pero no podemos estar laburando. Digo, ¿los medios para qué están? La verdad estamos en una especie de retorno al modo Storny en Santa Fe. Es increíble. Estamos retornando al modo Storny y a mí me avergüenza mucho el comportamiento de muchos de mis colegas que la van de progresista, de combativo, de defensores de los derechos, y cuando las papas queman, se mandan a guardar. Y yo quedo como un boludo solo y me dicen, no, pero vos pareces un francotirador. Sí, bueno, loco, pero... ¿También qué crees que me quede callado? ¿Qué crees que me quede callado? No me voy a quedar callado. ¿Cómo me voy a quedar callado? Me daría vergüenza quedarme callado. Hacia cada uno. Bueno, digo, Sarnaglia ayer, cuando se enteró de esto, amenazó con irse antes de fin de mes. Esa es la situación hoy en la seguridad de la provincia de Santa Fe. Sarnaglia parece que va a renunciar. El jefe de la policía de Santa Fe. ¿Isaín está ahí? ¿Cómo si? ¿El rey? ¿El capitán de América? Ojalá la información sacuda un poco este asunto. Y si no lo sacude, bueno, yo me quedaré con la tranquilidad de haberlo hecho público.